... Bienvenidos un día más al Tiempo del Deporte en Ourense. El trabajo incansable de la Fundación Adam Oure y del Club Ciclisto Orensano... ...sigue trayendo aquí a Ourense pruebas ciclistas destacadas. Este fin de semana, las mejores promesas del ciclismo nacional... ...estarán en Baños de Molgas. Más de medio millar de ciclistas de edad escolar de toda España... ...se citan este fin de semana en Ourense. Este viernes arranca el Campeonato de España Escolar. Lo hacen Baños de Molgas. Y fue la delegación de Ourense de la Junta de Galicia... ...donde se dio el pistoletazo de salida a la prueba. Significa, eso digo por diante, todo un recoñecimento... ...os deportistas orensans que dixieron o ciclismo... ...como seu deporte de bandeira. El Baños de Molgas va a convertirse en los días 6 o 8 de suyo... ...en la capital nacional del ciclismo de base. La competición de contrarreloj individual y por equipos... ...tiene cita para la jornada del viernes. La mañana del sábado está reservada para la prueba de fondo infantil... ...masculina y femenina, clara sobre una distancia de 13 kilómetros. Las pruebas de mountain bike y la gincana... ...se celebrarán el sábado por la tarde... ...y la jornada final, la del domingo... ...albergará las carreras cadete femenino sobre una distancia de 48 kilómetros... ...y la cadete masculina sobre una distancia de 61. A xente vai salir... ...da provincia dorense, concretamente de Baños, encantada... ...porque vamos a ter unos percorridos maravillosos... ...non vai haber moito problema de cortar estradas con moito tráfico... ...que eso sí que é moi importante no ciclismo... ...incluso creo que tanto Baños de Molgas, Ourense, Sinzo... ...porque todas as seleccións... ...tuveron que abrirse en abanico para estar en todos os hoteles da provincia. Cita inmejorable para disfrutar de las mejores promesas de ciclismo nacional... ...este fin de semana en Ourense. As persoas que sean quen de poñer este maillot este fin de semana... ...tambén non saben o que valen hasta que o teñan posto... ...porque realmente penso que representar a Galicia ou a España... ...o a Cadar, colocar estes colores en riba do corpo... ...penso que é o maior orgullo que pode ter calquera deportista... ...calquera atleta, calquera ciclista. Entón, penso que será unha experiencia inolvidable... ...sor todo nesas idades, infantis, cadetes... ...que van a ser as mellores experiencias que teñan nestas idades tan temperas... ...que seguramente recorden toda a vida con moitísimo cariño. Hay que hablar también de automovilismo, este fin de semana regresa el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto... ...será en Salvaterra de Miño, con la cita en el Surdo Condado... ...allí estarán varias bazas surensanas. Este fin de semana se disputa la decimoquinta edición del Rally Surdo Condado... ...será en Salvaterra de Miño y estarán en la línea de salida... ...pilotos como Víctor Senra y Yago Camaño, con sendos Ford Fiesta R5. Llevan esta prueba muy motivados tras la carrera realizada hace unos días en Narón, en Acoruña. También son favoritos y pilotos a tener en cuenta al conocer el terreno... ...Alberto Meira, que estará en la línea de salida con un Mitsubishi Lancer Evo X. Entre las bazas surensanas destaca la presencia del piloto oficial de Suzuki, Javier Pardo. El alaricano intentará quitarse la espina tras su abandono en el Rally de Narón... ...donde solo pudo completar dos tramos. Emilio Vázquez, octavo en el Rally de Ourense y Abraham Vázquez... ...también estarán el viernes en la línea de salida en el Surdo Condado. Suerte para los representantes surensanos en ese Rally Surdo Condado. Nosotros regresamos mañana aquí con más Deporte Orensano. Adiós. ¡Suscríbete al canal!